En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de comparar un arrendamiento operativo y un arrendamiento de capital. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, primero podemos intentar decidir qué es un contrato de arrendamiento. Si no sabemos por dónde empezar, o ni siquiera sabemos realmente qué es un arrendamiento operativo o un arrendamiento de capital, al menos podemos ponernos en marcha y decir qué es un arrendamiento, y cómo se va a registrar normalmente un arrendamiento. Entonces, si entramos en lo que es un contrato de arrendamiento, si tuviéramos que arrendar algo como un equipo, básicamente estamos alquilando el equipo. Y lo que eso significaría es que el arrendatario, la persona que alquila, o la empresa que alquila, no tendría la propiedad del equipo, sino que estaría alquilando, tomando prestado el equipo y la entrada en el diario. Siempre es útil pensar en las entradas del diario relacionadas con muchos de estos tipos de preguntas. La entrada en el diario relacionada con eso sería simplemente que cuando realicemos los pagos del equipo arrendado, accederíamos en efectivo el equipo que arrendamos, y estaríamos debitando algo como un gasto de alquiler o un gasto de arrendamiento. Y entonces, en esa situación, el contrato de arrendamiento terminado, la persona a la que se le está arrendando todavía conserva la propiedad de la propiedad, el equipo, el arrendatario solo está usando el equipo y pagándolo en una base de alquiler. Y eso podría ser similar a algo como pagar, ya sabes, el alquiler de edificios de oficinas o algo así. Solo estamos usando el edificio de oficinas. No somos dueños del edificio de oficinas y solo estaríamos gastando los pagos a medida que los hacemos. Eso sí que sería un contrato de arrendamiento normal. Y a eso lo llamaríamos un arrendamiento operativo normal. Así que eso es un contrato de arrendamiento operativo. Entonces, incluso si no conociéramos los términos entre operación y capital, podríamos comenzar a describir, ya sabes, lo que es un arrendamiento. Y básicamente estaríamos recogiendo lo que es un arrendamiento operativo, y luego, para comparar estos dos, ¿qué es un arrendamiento operativo frente a un arrendamiento de capital? Siendo este el tipo diferente de contrato de arrendamiento. Esto sería algo en lo que hay una sustancia sobre la forma. Argumento. Lo que realmente está sucediendo es que hubo una venta. El argumento a favor de un arrendamiento de capital es que en realidad se trata de una venta. Es posible que lo haya escrito como un contrato de arrendamiento, pero parece una venta. ¿Por qué sería una venta? Porque el plazo del contrato de arrendamiento es tal que parece que el arrendatario tiene la propiedad de la propiedad, lo que significa que el arrendatario, de alguna manera, tiene control total sobre ella, parece que pagó totalmente por ella, posiblemente, y tiene control sobre el equipo. Y por lo tanto, a pesar de que está escrito como un contrato de arrendamiento, pensamos en la forma, en realidad es una compra. Y entonces el argumento es que necesitamos registrarlo como una compra, sin importar cuál sea la sustancia del acuerdo. Entonces, aunque esté escrito como un contrato de arrendamiento, tenemos que escribirlo como una compra. Entonces, en ese caso, lo que realmente se puede pensar es que el arrendamiento de capital es como una compra. Tenemos que tratarlo como una compra. Mientras que un contrato de arrendamiento operativo es normal donde crees que sería un contrato de arrendamiento normal, como si alquilaras un apartamento o algo así, o al menos el edificio de oficinas, donde simplemente asumimos el gasto. Entonces, para un arrendamiento operativo normal, es realmente fácil. Simplemente, solo, cada vez que hacemos un pago, acreditamos en efectivo, debitamos el gasto de arrendamiento o el gasto de alquiler. Para un arrendamiento de capital, tenemos que tratarlo como una compra. Y así, puedes revisar la serie de entradas del diario como resultado de esto para dar más explicaciones, a una pregunta como esta. Entonces, ¿qué pasaría cuando se produzca el contrato de arrendamiento? Bueno, si cuando firmamos el contrato de arrendamiento, entonces tendríamos que registrarlo como un activo de capital, lo que significa que tendríamos que debitar como un activo de capital, como arrendar el equipo como una cuenta de activo en los libros, y luego tendríamos que acreditar algo así como una obligación bajo el contrato de arrendamiento, como un préstamo. Por lo tanto, evitaríamos el equipo, algún tipo de equipo, como un activo en funcionamiento o un activo arrendado de capital, y luego algo como un préstamo, una obligación bajo el arrendamiento de capital. Y te preguntarás, bueno, ¿de dónde sacaríamos esa cantidad? ¿El monto del préstamo? Porque no lo está, puede que no esté en el acuerdo. Básicamente, tendríamos que averiguar qué, cuál sería la cantidad por la que lo compramos en función de los términos del acuerdo. Así que no necesitamos entrar en demasiados detalles sobre eso, pero básicamente tendríamos que ponerlo en los libros entonces. Y lo que eso significa es que tendríamos un pasivo en los libros, que probablemente si alguien estaba tratando de poner algo como un contrato de arrendamiento, un arrendamiento operativo, en lugar de una compra, puede ser porque el contrato de arrendamiento no quería el préstamo en los libros. Eso podría ser algo que no querían allí, y que tal vez por eso. Pero tenemos que tener el préstamo en los libros, si es en sustancia de compra, ¿cuál es la otra consecuencia? Si tenemos el equipo en los libros, eso significa que cuando hacemos los pagos, los pagos del arrendamiento, de acuerdo con el acuerdo, entonces lo que realmente estamos haciendo es pagar el préstamo que ahora pusimos en los libros, la obligación. Eso significa que vamos a acreditar efectivo cada vez que hagamos el pago, pero en lugar de debitar solo el gasto de arrendamiento o alquiler, vamos a reducir el monto del préstamo que ponemos en él, y vamos a registrar algún tipo de interés relacionado con él, por lo que vamos a hacer pagos y de la misma manera que lo haríamos si solo estuviéramos pagando algún tipo de pagaré, como un pagaré a plazos. Y luego, la otra cosa que vamos a tener que hacer, si somos propietarios del equipo, es que vamos a tener que registrar la depreciación cada vez, porque básicamente tenemos la propiedad de él bajo un arrendamiento de capital, o el arrendamiento de la persona, el arrendamiento e, la persona es básicamente el comprador, por lo que ahora tiene la propiedad del arrendamiento del equipo, y luego necesitan depreciarlo, lo que significa que van a debitar el gasto de depreciación, y acreditar la depreciación acumulada por el gasto de depreciación del equipo que se ha capitalizado y puesto en los libros. Y fíjate cuando dice mayúsculas. Lo que eso significa es que cuando escuchas ese término, básicamente significa que vamos a ir, vamos a poner algo en los libros como un activo, vamos a capitalizarlo. Lo vamos a poner en los libros como un activo, en este caso, una propiedad, planta, equipo, y luego lo vamos a gastar a lo largo del tiempo, a medida que se va consumiendo, a medida que se va depreciando. Ahora también puedes entrar en algunas otras cosas, porque, cuando tendrías un arrendamiento operativo en lugar de un arrendamiento de capital, quiero decir, ¿cuáles serían las causas de eso? Y ten en cuenta que es un argumento de fondo sobre forma que estamos diciendo, bueno, en esencia, parece que lo compraste. Bueno, ¿cuándo sucedería eso? ¿Cuándo parecería que lo compraste? Bueno, una sería si, si la propiedad justo al final del contrato de arrendamiento pasa al arrendatario automáticamente. Entonces, estableces el acuerdo en el que es como si tuvieras que pagar esta cantidad cada periodo de tiempo, y luego, al final de ese periodo de tiempo, la propiedad simplemente pasará del contrato de arrendamiento al arrendatario. Bueno, entonces eso se parece mucho a una compra, porque el arrendatario tiene el control de ella para siempre, y está obligado a pagar hasta este momento, y luego se va a revertir a ellos. Así que se podría pensar que eso sería más como una compra. Ahora puedes imaginar, bueno, bueno, ¿qué pasaría si alguien quisiera establecer un contrato de arrendamiento operativo, y quisiera sortear eso y aún así quisiera establecer una sustancia sobre la forma? Bueno, podrían decir, ¿qué tal si se lo vendo a la persona a un precio de ganga, tal vez al final del contrato de arrendamiento? No solo lo regalamos, sino que lo vendemos por un dólar, o, ya sabes, unos pocos dólares, algo muy pequeño, en comparación con el valor del equipo. Bueno, eso claramente parece que hay una opción de compra a precio de ganga al final del contrato de arrendamiento que se estableció, posiblemente solo para evitar este requisito. Y, por lo tanto, todavía lo haría, si va a tener el control total del arrendatario. Y luego hay una opción de compra a precio de ganga que está casi garantizado que será tomada por el arrendatario, entonces todavía parece, en esencia, una compra y no un arrendamiento. Por lo tanto, pensaría que tendría que ponerlo en los libros como un arrendamiento de capital en lugar de un arrendamiento operativo. Podría darse el caso de que, si el plazo del arrendamiento está establecido de manera que tenga que mantener el activo, y realizar pagos durante la mayor parte de la vida útil del equipo. Si están utilizando el equipo durante casi la mayor parte de la vida útil del equipo, entonces se pensaría de nuevo, parecería una compra allí, si el acuerdo es tal que sabemos que este equipo solo durará un tiempo, y el arrendatario lo tiene durante todo ese periodo de tiempo. Eso parece, en esencia, una compra y finalmente, si hay una situación en la que presentamos un valor de los flujos de efectivo futuros, y parecen ser más o menos iguales al precio de compra, o en algún lugar cercano al precio de compra del equipo, nuevamente, se parece mucho a un acuerdo de compra, porque básicamente estás pagando el valor presente del precio de compra. Así que esas son algunas formas en las que tendríamos que determinar si algo es en esencia, un arrendamiento de capital frente a un arrendamiento operativo. Y si determinamos que en esencia es más una compra de lo que tendríamos, generalmente tendríamos que tener un arrendamiento de capital registrado en los libros como un activo fijo, en lugar de solo registrar los pagos de arrendamiento como gastos. Así que.